¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de CloudNative MX. Este es el episodio número 34. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y se encuentra conmigo. Hola a todos, aquí Marco Muñiz. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal Domingo? Chingón, mano. La semana pasada no grabamos, pero bueno, estamos de vuelta. Para los que no nos escuchan, perdón, para los que nos escuchan por primera vez, perdón, en este podcast hablamos acerca del ecosistema CloudNative, tecnología de containers, observabilidad, monitoreo, pues infraestructura como código, práctica de DevOps y prácticas SRE es de lo que hablamos en este podcast, ¿no? Entonces, pues bueno, si están interesados en esos temas, probablemente lo que vemos en este podcast les puede interesar, ¿no, Marco? Sí, así es. Y también un poquito de desarrollo, porque ese es nuestro background y ya en los últimos años, pues nos hemos clavado en esto del CloudNative y Kubernetes. Así es. En el episodio pasado, ahora sí que previamente en el podcast de CloudNative, ¿no? Avisamos, ¿no? Que vamos a regalar cuatro entradas, ¿no? Para el CubeCon Europa 2020, ¿no? Así es. También la modalidad es de que van a haber dos boletos para perfiles muy específicos, uno que es para una chica, otro para una chica o un chico que tengan, digamos que juniors, o relativamente poco tiempo elaborando, este, y que pues eso deben de comprobarlo de alguna manera que nos muestren o que nos compartan su perfil en LinkedIn o, por ejemplo, en GitHub y si ustedes tienen o colaboran en proyectos open source o de alguna manera que nosotros nos, que veamos que ustedes tienen este poco tiempo en el, eh, laborando profesionalmente. Así es. Y las otras dos entradas, eh, esas las vamos a, eh, estas entradas, eh, la forma de, eh, obtenerla, pues es prácticamente, eh, solicitándonos, escribiéndonos un comentario, ¿no? En cualquiera de nuestros medios sociales, ya sea Twitter, Facebook, eh, el canal de YouTube, eh, nuestro Instagram, que también estamos por ahí, este, eh, incluso SoundCloud, vaya, cualquiera de los medios que estamos, que nos escriben un comentario, solamente diciéndonos, hey, hola, a mí me encantaría, eh, participar para obtener una entrada. Y si justamente, eh, por ejemplo, estás, consideras que, eh, tienes, eh, muy poco tiempo trabajando, es decir, menos de cinco años, este, y es comprobable, si nos dices, oye, yo aplico para esta, va a haber un boleto especial, eh, no es que te lo ganes directamente, pero vas a entrar, digamos, a una rifa, ¿no? Donde, eh, solamente los que tengan ese, eh, cumplan ese requisito, pueden obtener, eh, un boleto para, para ellos, ¿no? El otro boleto, como tú lo dijiste, para, eh, mujeres, que hasta ahora, desgraciadamente, creo no haber visto comentarios de mujeres. Entonces, sí urge que las chicas que nos estén escuchando, o, bueno, algo interesante es que las métricas que yo veo de este podcast es que el, el 98 por ciento son hombres. Entonces, pues, también pedirle a los chicos, oigan, ustedes seguramente conocen alguna ingeniera, pásenle el tip y que nos escriban, ¿no? Para que les podamos, eh, eh, pues, regalar este pase para que puedan ver, eh, Cubecom virtual de este año. Y las últimas dos entradas, esas las vamos a rifar entre el resto de la gente que nos haya escrito. Entonces, realmente es una rifa, ¿no? Eh, y esa rifa la vamos a hacer en vivo. Eh, si no mal recuerdo, creo que va a ser dentro de dos semanas, ¿no? Sí, algo así. Eh, tenemos que revisar la fecha. Si no, pues, vayan al podcast pasado y ahí se van a entrar. Así es, pues, bueno. Entonces, pues, bueno, les pasamos el tip. Un último comentario. Eh, sí, desde que, eh, pues, bueno, el evento es virtual en línea. Entonces, pues, este, no porque esta comunidad está, digamos que enfocado de cierta manera a México. Este, eh, personas de otras nacionalidades, este, pueden participar. Eh, entonces, pues, ahí, este, eh, eh, interactúen. Claro, está abierto para todo el mundo, ¿no? Solo considerando que, eh, eh, el, la zona horaria de Europa, ¿no? Seguramente van a empezar muy temprano debido al, a las diferencias horarias, pero, pues, bueno, creo que para los que vivimos en América va a ser, digamos, el único, eh, el inconveniente. Pero para el resto del mundo, pues, bueno, sobre todo para ustedes en el hemisferio, este, eh, oriente, ¿no? Pues, va a ser un poquito más, este, más sencillo, ¿no? Casi, no en su mismo time zone, pero no va a haber tantas horas de diferencia como puede haber con América, ¿no? ¿No? Así es. Bien, entonces, pues, bueno, esta semana tenemos ahí cosas interesantes. De hecho, estoy muy emocionado por los repos, porque hay unos repos de código que encontraste que están muy chingones. Entonces, pues, bueno, vamos a empezar con, eh, eh, el podcast de esta vez, de esta semana, tiene que ver mucho con el crecimiento que sigue teniendo la CNCF. Eh, recordemos que la CNCF es esta fundación que está, eh, dándole, eh, pues, digamos, eh, pues, toda una serie de recursos para que proyectos, eh, de infraestructura de la nube pública, eh, se desarrollen, ¿no? Y justamente hay algunos de esos proyectos que, eh, hemos estado viendo que esta fundación, eh, sigue creciendo, ¿no? Entonces, eh, hay, hay por ahí una noticia al respecto y también hay otro crecimiento interesante que tiene que ver con, pues, con la estrella de la corona de la CNCF que es Kubernetes y también con otra cosa, con un lenguaje de programación que hemos estado hablando muchísimo en este podcast los últimos, los últimos meses, ¿no? Que es Rust, que sigue creciendo de una manera, eh, increíble, ¿no? Para, eh, sobre todo para desarrollar infraestructura, ¿no? Entonces, pues, bueno, vamos a hablar, eh, de ello justamente en esta ocasión. Entonces, la primera nota que tenemos por ahí es que justamente, eh, un proyecto que, bueno, ya tenemos, eh, tiempo de conocerlo, ¿no? Que es el Operator Framework, eh, me sorprendió mucho este movimiento, ¿no? Que Red Hat lo está, de cierta manera, donando, ¿no? A la CNCF. Sí, y este, yo creo que de alguna manera como hace sentido porque, eh, no, eh, a pesar de que es un, en el, un componente en Kubernetes, este, no tienen como tal un, un, este, un proyecto que, que nos permita desarrollar, este, Operators. Entonces, tal vez lo veamos un poquito raro o tal vez lo veamos que, que hace sentido. Yo creo que hace sentido porque así la, la CNCF ya tiene como de alguna manera oficial un proyecto que, que, que nos permita desarrollar, este, Operators. Y, pues, bueno, ahí justamente como, como lo vemos aquí en la nota, pues, este es como ya el, el anuncio de que, este, eh, pues ya la CNCF va a tener, este, eh, toma, toma las riendas de, del Operator Framework, eh, que hasta, digamos que hasta el momento pertenece a Red Hat y que viene de, de, eh, CoreOS, ¿no? Entonces, este, pues sí, eh, si quieren conocer más Operators, ahí hemos estado hablando de, hay otros, otros frameworks que nos permiten desarrollar Operators. Entonces, este, se revisen, eh, eh, en nuestros podcasts, eh, de otras opciones. De, de hecho, tenemos una transmisión, ¿no? De una, de un Meetup que hicimos virtual acerca del Operator Framework, eh, donde hablamos incluso también de los CRDs, eh, de Kubernetes. Eh, incluso, digo, esto lo conozco bien porque a mí me tocó darlo. Entonces, este, hablé justo, implementé un pequeño operador usando justamente el Operator Framework. Entonces, eh, si, si están interesados, eh, véanlo, a ver si les podemos dejar la tarjetita por aquí arriba o si no en la descripción. Este, les dejamos, eh, la liga a ese video para que lo vean. De hecho, creo que puede servirles mucho porque es muy introductorio, aunque probablemente, algo que me he dado cuenta es que en los últimos meses el Operator Framework ha tenido una evolución, un desarrollo, eh, vaya, he visto muchos, muchos releases. Entonces, seguramente lo que yo hice hace algunos meses, que fue, creo que a principio de este año, este, seguramente ya no está tan actualizado. Entonces, eh, pero, pues, bueno, es una referencia interesante, ¿no? Sí, sí me acuerdo que te levantaste ese, esa introducción. Sí, bueno. Así es, pues, bueno, si quieres pasamos a la siguiente nota. Sí. Va. La siguiente, pues, es, este, un anuncio que creo que ya se esperaba, que es, este, el, CubeCon, eh, la edición, eh, de Norteamérica, pues, también ya es virtual, oficialmente, y, este, y, pues, eh, en este caso, bueno, eh, para este evento, las fechas es en, eh, del 17 al 20 de noviembre, y, este, y, este, y, pues, estén pendientes a lo mejor posiblemente, este, igual regalemos otras, otros pases, eh, depende como de varias cosas, eh, y, este, sí, y, este, y, pues, sí, ahí muestran algunas estadísticas de lo que, eh, de lo que estamos viendo en los proyectos de la CNCF, ¿no? Y, pues, sí, pues, sí, pues, sí, era esperado, eh, digo, qué bueno que ya lo hacen oficial, eh, entonces, este año no va a haber viajes, Marco, a, a, a ningún CubeCon, desgraciadamente, pero, pues, bueno, esperemos ver todo el contenido en línea, que, sin duda, como siempre, lo que voy a extrañar este año es justamente mi dotación de, eh, stickers, stickers, sí, de playeras, ¿no? O remeras, o polos, ¿no? Este, como le dicen en otros países, eh, creo que es lo que más, de las cosas que más me, el swag, el swag es algo que voy a extrañar mucho este año, entonces, Sí, pero bueno. Yo creo que yo me quedé con las ganas de, de visitar Boston, que era, eh, la locación para este año. Sí, este, escuchado que es una ciudad muy bonita, entonces, eh, así me quedé como novia de rancho. Sí, no, hombre, no, yo igual, mano, sí, este, pero bueno, ya, ya vendrán, eh, habrá más tiempo que, que otras cosas, entonces, seguramente el próximo año, cuando finalmente podamos darnos nuestros shots de la vacuna anti-COVID-19, entonces, esperemos, eh, que podamos asistir con, pues, con toda confianza, ¿no? Porque la verdad, ahorita, aunque tampoco da confianza, incluso sale de casa, ¿no? Sí, igual, lo que, lo que, este, ahorremos de dinero, ahorita, de no salir y de cosas, pues, lo vamos a gastar en la vacuna, ¿no? Me siento, es una broma, ¿no? No, pero tienes razón, güey, o sea, no, no vas, no es barata, ¿eh? Porque creo que necesitas al menos cuatro dosis. Sí, bueno, experimentales, ¿no? No es, no hay algo que sea ya oficial, pero, sí. Sí, tienes razón, de hecho, yo creo que por eso son cuatro shots los que te tienen que dar, eh, pero sí, digo, bueno, hay, hay, hay detalles por ahí, entonces, este, sí, no, si, si no salen de casa, pues, sí, es muy buen consejo, Marco, ¿no? Hay que ahorrar para la vacuna, porque creo que muy pocos seguros de salud lo cubren, ¿no? Si no es que ninguno, no estoy muy seguro. La verdad no sé para la vacuna, pero, eh, por ejemplo, aquí había escuchado que algunas, este, aseguradoras, este, no cubrían ni siquiera el test, eh, entonces, pues, tú tenías que pagar tu test y... Claro. Ya, pues, han cambiado algunas cositas, pero, este, pero, pues, sí, o sea, ya, son, al final son empresas y su único motivo, pues, es, este, eh, sus ingresos, ¿no? Claro. Sin importar la, 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 la vida humana. Sí, eso me llama mucho la atención con respecto a lo que están haciendo los, los rusos, ¿no? Hasta donde tengo entendido la vacuna que los rusos tienen probando varios meses, al parecer, para los ciudadanos rusos va a ser gratuita. Pero, quién sabe, ¿no? Ya, ya veremos. Ajá. Sí, también, creo, había escuchado, China estaba, también desarrollando su vacuna y que le iba a ofrecer gratuitamente a Latinoamérica. ¿En serio? ¡Guau! Sí. Entonces, este, pues, sí, ya nos están saliendo del tema y, este, le sacamos una edición COVID-19. Así es. Bien, entonces, pues, otra, otra de las cosas que, eh, hablábamos al principio, que, que nos llaman mucho la atención, con respecto al crecimiento, pues, es el tema también un crecimiento increíble, ¿no? Que ha tenido, eh, sobre todo, pues, yo creo que el último año, ¿no? Rust, eh, entonces, cada vez lo vemos en más proyectos, eh, creo que hace algunos podcasts, no recuerdo hace cuantos, porque fueron bastantes, hablábamos, hemos hablado mucho de Linkerd, ¿no? Este, Linkerd me llama mucho la atención porque justamente su, su proxy es, es este, está escrito en Rust. Rust, es de los pocos que no utiliza Envoy, ¿no? Sí, creo que es, eh, Linkerd está en Go, si no mal recuerdo. Ajá, claro, el, el, el Counterplane, pero el Dataplane está escrito en, en Rust, si no, si no mal recuerdo, eh. Entonces, este, creo que sí, eh, sí, exactamente, está escrito en Rust, el proxy, ok, el Linkerd proxy, o sea, el Control, el, 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 sí, el Dataplane está escrito en Rust. Entonces, pues bueno, este, ahora vemos aquí una noticia que, que tú conseguiste, que me pareció también muy, muy interesante, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos, ¿de qué trata? Pues bueno, este, han salido, o, eh, bueno, lo que he estado leyendo de esta noticia, alrededor de esta noticia, es de que, pues, inclusive, eh, ya habían, eh, personas experimentado a desarrollar, eh, un kernel de Linux. Inclusive en Go, eh, y ahora, pues, también está sucediendo lo mismo para, eh, Rust. La diferencia es de que ahora, inclusive, eh, 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 Linux, eh, Torvalds está ya como que, eh, le, de hecho, le gustó la idea. Si, creo que, en una de esas ligas que es, eh, si ves ahí donde dice Linux Torvalds Response, eh, va, está, en el segundo, párrafo. Ajá, justamente, estoy abriendo la liga. Estoy abriendo la liga. Sí, es un, un mail, ¿no? De Linux Torvalds. Sí, entonces dice, este, ya le da como una aprobación a esta idea de, de implementar, este, o de hacer, eh, un Linux kernel escrito en Rust. Eh, y, bueno, también ahí hablan de, de, este, eh, va a haber una, una conferencia de Linux, y entonces, este, hay un equipo que están interesados. Todos en hablar, eh, de, 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 de Linux, pero soportando Rust. Entonces, este, eh, por ahí, creo que es la primer liga. Ah, bueno, sí, la primer liga de ese, de ese documento es como que el, este, el thread de, de email. Donde dice, ah, pues, precisamente la, 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 la conferencia es Linux Plumber's, Plumber's Conf. Esa es, 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 es en la primera liga del documento. Y ahí, pues, entonces ya se, se desenvuelve, eh, el hilo, eh, eh, relacionado a, 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 pues, soportar, eh, Rust en, 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 en Linux. Entonces, este, este, es una, es una, es una noticia que me, que me agrada bastante, me, me emociona, porque, este, me ha agradado bastante Rust, eh, por el desempeño. Eh, la verdad es que si, si, si tú requieres de, 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 de cargas de trabajo que sean, eh, que tengan un desempeño muy, muy, muy alto, Rust es la opción. Eh, aunque sí, pues, requiere el, el, la curva de aprendizaje si es demasiado inclinada, este, pero, eh, eh, yo creo que el producto, el, 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 eh, si el producto final es, de verdad, algo que vale mucho la pena. Eh, eh, si, ha estado, eh, ha estado, este, Rust ha estado pegando, eh, con tubo, eh, sí. Claro, claro, creo, creo que, sí, este, digo, eh, no, no, no lo dudo que seguramente en los próximos años esta tendencia siga a la alza, y sobre todo para temas de infraestructura, ¿no? Sistemas, eh, como lo vimos con el, con el proxy de Linkerd, ahora en el kernel de Linux, eh, lo que pasa es que al final del día, Rust es un lenguaje sumamente moderno, ¿no? Que saca provecho de las nuevas arquitecturas, y sobre todo algo que me llama mucho la atención es, eh, que, bueno, seguramente, eh, eh, algunas personas lo sabrán, digo, yo no lo sé tanto, pero también mucho tiene que ver la arquitectura de los microprocesadores, eh, los próximos años, yo creo que seguramente ARM va a seguir también creciendo, incluso más que, eh, x86, y, y justamente esos nuevos, eh, lenguajes, pues, también dejan de ser legados, ¿no? Y, y se acoplan a las nuevas arquitecturas, eh, y, y, y no, no cargan un montón de bibliotecas, eh, estándar, ¿no? Que, que, que tienen que soportar, que, que tienen que ser, ser soportadas por arquitecturas y por instrucciones extremadamente viejas, ¿no? Entonces, eh, pues, esto lo hace mucho más ligero, esto lo hace, este, ideal para muchos contextos como justamente un proxy, o probablemente incluso, no sé si, estoy seguro que ya hay por ahí en alguna parte del mundo, alguien que esté escribiendo un container runtime en Rust, eso pudiera ser también, ¿no? Y probablemente, no sé si en algún momento algunas, algunos componentes de Kubernetes también pudieran estar escritos en Rust, eh, digo, se vale soñar, pero, eh, creo que al, al ritmo que va en los próximos años podremos ver, eh, sorpresas interesantes con este lenguaje de programación. Sí, ese tema que mencionas de, tal vez, eh, ver componentes de Kubernetes en, escritos en Rust, eh, recordamos que, que toca, toca Google, que su, ellos están empujando mucho Go, entonces, ahí se va a volver un tema interesante con ellos, eh, justamente lo que hablamos en el podcast pasado, en esas políticas internas de cómo Google maneja este proyecto, ¿no? Y que por eso lanzaron su, su propia, este, fundación, ¿no? ¿Le dije, perdón? Su propia fundación. Sí, que, que es donde, eh, manejan este, ahora Istio. Exacto. Pues sí. Este. Interesantes, interesantes movimientos, ¿no? Que se vienen, entonces, a mí me emocionan mucho, pero por otro lado, creo que probablemente a muchas otras personas, sobre todo a las tomadoras de decisiones, eh, a lo mejor, este, pues al final del día, eh, lo estable, lo viejo conocido, pues es lo más seguro, ¿no? Para muchas empresas, entonces, eh, pero sin duda yo creo que Rust, como tú dices, llegó, llegó golpeando fuerte y seguramente lo seguirá haciendo. Entonces, pues bueno, veremos qué ocurre en los próximos meses. La verdad ya ni siquiera digo años, sino meses. Exacto, sí. Muy bien, pues bueno, mira, fíjate que yo encontré, eh, una nota que también me gustó mucho, con respecto a, eh, es, es un blog post que está en el sitio web del, de la CNCF, en el, en su blog. Y básicamente habla, eh, es un one on one, es una introducción al tema de, eh, SRE, este, enfrentándolo con los conceptos de DevOps. Entonces, eh, eh, esto particularmente a mí siempre me llama mucho la atención, porque yo creo que tú lo has visto, Marco, eh, hay un montón de confusiones con respecto a lo que es la práctica de DevOps, ¿no? Eh, y sobre todo yo he visto en empresas en donde dicen que están implementando SRE, no empiezan por lo más básico que es el, eh, budget de errores, el, el presupuesto de errores. Entonces, pues bueno, en este blog post, eh, nos explica, incluso empiezan por ahí, y es algo que me gustó mucho, y empiezan a, incluso tienen una calculadora que me encanta, porque es una calculadora en la cual tú defines, eh, la disponibilidad. Eh, y obviamente te va dando el downtime por diferentes periodos de tiempo, que justamente eso es clave para SRE, porque recordemos que con SRE tú dices, ok, ya sé que el error no lo puedo evitar, pero el máximo downtime que puedo tener es una cantidad de tiempo X. Entonces, entonces, todos los esfuerzos de los equipos, tanto de operaciones como de desarrollo, van a estar enfocados justamente a nunca sobrepasar ese presupuesto de error, ¿no? Entonces, si por alguna razón hay downtime, eso significa que entonces no van a introducir más cambios, porque cada cambio potencialmente puede romper algo, ¿no? Entonces, es como ir, eh, ahora sí que. Amortizando. Exacto, exacto, ¿no? Es, es, eh, no como regularmente siempre es todo que, güey, todo urge, ¿no? Entonces, justamente cuando todo urge, eh, ocurren muchísimas, muchísimas, este, por las presiones, ¿no? Por los, eh, por los deadlines, eh, pues muchas veces deuda técnica, muchas veces se caen los sistemas, eh, y no tenemos control. Y algo que me gusta mucho de SRE es que prácticamente, pues uno de sus pilares fundamentales son las métricas, ¿no? Estar midiendo, eh, incluso lo que haces, ¿no? Porque también algo que me gusta mucho de SRE es que dicen que el 60% de las actividades de un operador deben ser relacionadas con programación, con desarrollo. Y solo el 40% con temas netamente operativos, cuando en la realidad, eh, muchos operadores pasan el 100% o probablemente el 120% de su tiempo operando, ¿no? Soportando, eh, eh, pues la operación. Sí, hacer todo, cosas manuales. Sí, entonces, un tema interesante, eh, like, por ejemplo, como, como lo que se dio con Facebook, que, bueno, hace muchos años decían, sí, vamos, eh, eh, libera rápido y, 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 y falla rápido, ¿no? Y ya después se fueron cambiando, sí, vamos a hacerlo rápido, pero hay que asegurarnos de que, de que esté bien, de que funcione, ¿no? Eh, eh, por situaciones de lo que pasó con, se supone con, 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 con las elecciones acá y un montón de cosas, pero al final sabemos que ir rápido y deployar rápido, pues, le crea más, más problemas que realmente, eh, solucionan, ¿no? Entonces, eh, sí, es un tema interesante y que vale la pena destacar. Así es, entonces, les dejamos la referencia, es muy cortita, pero me parece que toca puntos bien importantes, muchas métricas, sobre todo, hay muchos números en este blog post, este, creo que aquí todas las industrias y sobre todo cada profesional, eh, tiene mucha, mucha labor, porque al final del día es un tema cultural, ¿no? De hecho, justamente aquí hay un subtítulo dentro del blog post que dice que hay un cambio cultural, un cultural shift. Entonces, pues, bueno, les dejamos la referencia, me parece muy interesante y qué bueno que cada vez vemos más, eh, contenido al respecto. Creo que vale mucho la pena y ojalá en las organizaciones, eh, DevOps, no existe el rol de DevOps, ¿no? El, el DevOps Engineer como típicamente, eh, se maneja, eh, y un, y aunque existiera el DevOps Engineer, no es una persona que solamente está para automatizar infraestructura, está para muchas cosas más. La práctica de DevOps, si no mal recuerdo, son nueve disciplinas y cada disciplina tiene un montón de prácticas. Entonces, es una cosa, eh, tremendamente grande. Entonces, eh, pues bueno, les dejamos por aquí este, esta referencia, espero que les, eh, sirva de ayuda. Eh, a mí me encantó mucho porque es muy breve pero concisa. Entonces, yo, yo la voy a pasar a, a muchos conocidos que tengo por ahí, eh, para que, eh, pues le echen un vistazo, creo que vale la pena. Sí, muy buena. Bien, entonces, y hasta ahí llegan nuestras noticias y nuestras notas y vienen por ahí los tuitazos, ¿no? Sí, y pues bueno, empezamos, bueno, empezamos con este único tuit que tenemos para esta sección, eh, pero es un tuit muy, muy, este, interesante, ¿no? Y es, este, ya como, eh, un, un anuncio de que Netflix se está, se está moviendo de su, de su container manager llamado Titus a, a usar, este, eh, eh, componentes de Kubernetes. Entonces, ellos ya habían hecho una, una charla en, en, eh, al, en KiltCon, eh, parece que fue. Sí, fue en San Diego, de hecho. Ah, sí, fue el, fue el año pasado. Y, este, y, pues ahora sí dicen, bueno, pues ya, ya, este, ya, nuestro, eh, nuestra, eh, jornada, pues ya llegó a una, a un tema, a un estatus ya maduro. Y, pues ya van a empezar a usar, eh, Kubernetes en, en Netflix. Una, una gran noticia, porque digo, al final del día, creo que, eh, hemos visto en el pasado que, eh, Netflix lleva desarrollando por muchísimos años un montón de infraestructura para la nube pública, eh, y desarrollaron Titus, ¿no? Que, la verdad, yo, nunca me llamó la atención porque justamente estaba basado en, en, en mesos. Eh, y la verdad, cuando yo en algún momento llegué a meterme a mesos, veías la arquitectura y probablemente es, eh, es una chingonería en términos de arquitectura. Pero es extremadamente complejo, en mi opinión. Digo, para mis capacidades fue así de, no mames, esto me abruma demasiado. Eh, la verdad, prefiero enfocarme a aprender, eh, algo tal vez un poquito más, eh, menos complicado, no, 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 no fácil, pero un poquito menos complicado que mesos, que justamente fue Kubernetes, ¿no? Eh, y ahora, pues, están anunciando justamente eso, ¿no? Que están, eh, moviéndose por completo a Kubernetes, ¿no? Entonces, este, eso es un movimiento, creo yo, bastante inteligente, ¿no? Sí, interesante, eh, para Kubernetes, aunque también vamos a escuchar personas que, que nos van a decir, sí, pero Kubernetes también es muy complejo, pero bueno, eh, es una discusión muy, muy grande. Entonces, este, pues, sí, eh, si tú crees que Kubernetes no es para ti, pues bien, y si te funciona otro, otro, eh, otra herramienta o algún otro, alguna otra plataforma, pues qué bien, ¿no? No es, eh, no es, eh, no es, este, eh, que realmente tienes que adoptar tecnologías, eh, es siempre analizar, este, el, tu caso de uso y, y esa nueva tecnología, ¿no? Para ver si realmente, claro, eh, puedes tomar ventaja de eso. Y, y fíjate, aprovechando el, el, esto que tú dices que es sumamente importante, es algo que particularmente a mí me gusta muchas veces, pues, obviamente, evaluar, ¿no? No es fácil, no es sencillo, eh, es muy fácil decirlo, pero realmente hacerlo es bien complicado, eh, y justamente fíjate que este sábado, eh, creo que voy a participar, eh, en el, en el podcast de, el Dojo MX, eh, y creo que el tema del cual quieren que vaya a hablar es acerca de, eh, el año pasado en Kubernetes. No tienes en Kubernetes. No, es este, en, no Kubernetes por convivir, ¿no? O sea, eh, el año pasado en Guadalajara, eh, justamente de una charla de este tema, Y hablé de muchas experiencias profesionales de la vida real en donde he llegado a ver cosas absurdas usando Kubernetes, ¿no? Porque justamente no hicieron este ejercicio que tú mencionas, ¿no? De ver si aplica para mi caso de uso y no simplemente irte así como Gordon Tobogán porque todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Entonces, creo yo que por ese lado, sin duda, creo que al final del día un montón de ingenieros y un montón de comunidad están alrededor de Kubernetes y algo que hemos visto y sobre todo en los Kubecons es que Mesos cada vez se alejan, o sea, cada vez está menos presente, ¿no? De hecho, incluso hoy la marca Mesosphere ya no existe, ¿no? Sí, ya se cambiaron a DC2C, algo así. Un cosa horrible. Bueno, inclusive ya ellos, a pesar de que igual se cambiaron el nombre, ya también ofrecen soporte para Kubernetes o como tipo soporte a tus implementaciones de Kubernetes. Creo que todavía no ofrecen un producto de Kubernetes, pero pues sí ya están como cambiando su modelo en el negocio, ¿no? Es que no hay de otra, o sea, todo el mundo está en Kubernetes ahora y seguirá estando. Entonces, este... Pues bueno, interesante movimiento de Netflix, me da mucho gusto. Y qué bueno que no le dediqué tiempo a aprender Mesos, Manu. Sí. Casi... Bueno, ya, sin albur. No aprendí Mesos, vale, pues. Entonces, pues bueno, pasémonos al siguiente tema que traes por ahí, que tiene que ver mucho con lo que hablábamos hace un momento de SRE, ¿no? De hecho, es, en mi opinión, básico, ¿no? Sí, y esta es una referencia de Google Cloud Platform y es una guía que yo creo que está muy, muy buena de paso por paso de cómo determinar tus... Service Level Objectives y ellos usan, bueno, explican qué es eso y usan un proyectito que, así, muy básico y te llevan de la mano cómo calcular esas métricas que te ayudan a tener... Y, pues, estar dentro de esos niveles de acuerdo a tu plataforma, mantener esos niveles que esa plataforma va a estar en línea, ¿no? Y, pues, desde ahí, tal vez mejorar un poquito más y más. Que, pues, tal vez cuando se menciona SRE, tal vez lo primero que se nos viene a la mente es, oh, sí, nos vamos a generar un montón de métricas y monitoreo y dashboards y todo así, bien. Bien, bien, este, eh, 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 ¿cómo decirlo? Eh, exagerado, pero de aquí te dicen, no, no, eso no lo hagas. Primero tienes que saber qué es lo que quieres medir y de ahí, pues, entonces ya vamos a generar todos, todos estos, ¿no? Todos estos, este, service level indicators y objectives, ¿no? Entonces, una muy buena guía y que, pues, relativamente corta y que, pues, bueno, nos ayudan a entender cómo implementar SRE, ¿no? Está, está buena la, la, la referencia porque sí te va diciendo como, eh, igual muchos números. Al final del día, los SLOs, que son los objetivos de nivel de servicio, pues, al final del día deben estar sustentados en, en números, ¿no? No es algo de que, ah, yo creo. No, güey. Es un número bastante preciso, ¿no? Entonces, creo que es, está bueno. A mí, a mí me encanta esto y creo yo que es justamente en donde, en mi experiencia, en lo que me ha tocado vivir y trabajar, es donde muchas empresas tienen una gran oportunidad de mejora porque el monitoreo, por ejemplo, al final del día, todas estas métricas vienen de una herramienta de monitoreo, ¿no? Tú obtienes métricas que ese es un gran pedo, güey. Poder implementar herramientas que de manera precisa estén monitoreando bien tus, todas las aplicaciones que tengas. Eso es un pedote, güey. O sea, no, pero es la primer parte de, de, de esta ecuación, ¿no? Bueno, y después de ahí, pues, obviamente, es empezar a tomar decisiones con esa data. Y es aquí donde está otro punto donde a veces creo yo que las empresas, en muchas ocasiones, las organizaciones, aquí es donde cojean mucho y, pero eso es una guía bastante buena. Y todo esto que está aquí, al final del día, es un resumen de lo que viene bien definido en los dos libros de SRE que Google regala. Entonces, pues, bueno, se pueden venir a leer este resumen. Y es lo que me gustó mucho de esta guía, Marco, es que al menos si estás usando Google Cloud Platform, ellos ya tienen integrado dentro de Google Cloud Platform la generación de tus SLEs. Digo, entonces, y creo yo que eso es justamente la pieza que hace falta. Porque puedes tener así como un montón de, muy clara la idea, pero si no tienes una plataforma que te permita hacerlo, entonces, ¿qué ocurre? Pues, de alguna u otra forma la tienes que construir. Y ahí es donde viene un gran pedo, ¿no? Entonces, Google Cloud Platform justamente es esa plataforma, digo, haciéndoles mención no pagada, pero al menos esta documentación nos lo muestra que se puede hacer usando sus servicios de una forma interesante. Sí, muy bueno. Así es, Marco. Pues, bien, y luego de ahí tenemos otra referencia que también encontraste de Google Cloud, ¿no? Sí, y esa es una otra guía, pero específicamente de GKE, que habla sobre lo que son los ingres, ingres, controller y los services. Como, cuando estás, creo que cuando estamos aprendiendo Kubernetes, esa es una duda que siempre va a surgir. ¿Por qué hay dos, dos objetos que se parecen mucho? Y entonces, pues, no te queda claro, ¿no? Y entonces ya cuando vas viendo un poquito más de cosas, pues ya comprendes que tal vez, pues sí, hace sentido tener dos objetos distintos, que es en este caso el ingres y los services. Y esta guía, pues, este, explica qué es un ingres y cuándo es conveniente usarlo y cuándo es conveniente usar un service. Este, y pues también hay una grafiquita que nos muestra casi como a mitad del post y, este, y pues ahí nos vemos como, este, qué recursos, en este caso de GKE, se pueden usar y en qué nivel entra, si es como un ingres o un service, ¿no? Que tal vez para así generalizar, un ingres es cuando tú quieres exponer tus, tus APIs fuera de tu plataforma, ¿no? Por ejemplo, hacia un front-end o algún otro, algún, otra plataforma que no está, no está dentro de tu, dentro de tu nube. Este, es como integraciones externas. Y lo que es un service son para comunicación dentro de la red virtual de Kubernetes, ¿no? Entonces, pues, la llamada no se va a internet y regresa, sino más bien es, es directamente entre estos microservicios, ¿no? Este, y pues ahí, pues, justamente el, ahí abajito, te, abajito nos muestra un, otra, otra gráfica que nos dice, tipo de red interna, pues entonces usa esto, ¿no? Y el tipo de red externa, pues entonces usa algo más, por ejemplo, lo que, yo creo que sí lo van a captar es los, este, load balancers, que esos ya nos exponen ciertos, ciertos, este, recursos, inclusive fuera de, de nuestra, de nuestra red, ¿no? Entonces creo que es un, un, una referencia muy vital para, para, eh, entender y, y, este, cómo, cómo funciona el Kubernetes y cómo podemos exponer nuestros APIs. Exacto, sí, me, 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 me gustó esta, es que estos güeyes siempre hacen documentación bien buena, ¿no? Entonces, digo, al final del día tratan siempre de venderte la moto, ¿no? Que es irte a Google Cloud Platform, pero no veo aquí algo que sea muy enfocado a Google Cloud Platform, Platform, perdón, excepto al final donde hablan, por ejemplo, de su Anthos Ingres y de su Anthos Service Mesh, que yo no había escuchado de esto, ¿no? Que había un Anthos Service Mesh. Aquí ya, aquí ya los han mencionado, incluso tienen ahí una, pues creo que hay una liga. Entonces después le voy a echar un vistazo a ver, a ver de qué se trata, pero seguramente, pues bueno, es, 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 es mucho de lo que hemos hablado de algunos productos de Google, ¿no? Que, este, que están muy interesantes. Entonces, pues bueno, digo, antes de eso, todo el, todo el contenido puede ser aplicado prácticamente a cualquier clóset de Kubernetes, ¿no? Entonces, por ese lado, está, está bastante buena la referencia. Sí. Bien, entonces, pues bueno, ya vámonos con la última referencia del día, que es justamente de un framework que hemos hablado un poco en algunas otras emisiones, que es el Well-Architected Framework de tu compañía favorita. Sí. Y, pues bueno, este es un anuncio de AWS y en el cual, pues, que ellos dicen, bueno, no quiero decir anuncian, porque ya lo había dicho. Entonces, este, anuncian su nueva, una nueva versión de este framework y recordemos que es un, ¿qué es este framework? El Well-Architected Framework es, es, como, como las mejores prácticas para implementar ciertas cosas. en este caso, pues, es enfocado a AWS, este, y, pues eso, todas esas buenas prácticas están basadas en sus, como ellos lo mencionan en el post, empezaron como, como este framework para uso interno y, como, conforme fue creciendo y viendo que, pues que esto podría implementarse inclusive fuera de AWS, entonces empezaron a exponerlo y, este, y ahora, pues, inclusive retroalimentación de, con empresas con las que ellos trabajan, este, empiezan a fortalecer y crear temas y desarrollar, este, mejores prácticas que es lo que consiste en ese framework. Y, pues, bueno, ¿qué, qué es, qué viene de nuevo? Pues, entonces, agregan unos, unos temas que es Operational Excellence y, pues, bueno, ahí van a ver, ¿no?, los diferentes, este, temas que vienen de, debajo y también otro de seguridad, de reliability, de performance efficiency, cost optimization, entonces, pues, sí, si ustedes quieren de alguna manera como mejorar o, o, inclusive, evaluar su plataforma, este, tienen una herramienta que le llaman de, well, architected tool y, entonces, pues, ustedes ya, este, muestran o envían su diagrama, perdón, de su plataforma y ellos ya lo evalúan de acuerdo a esos que le llaman pilares del framework y, este, y, pues, ya les dan como un resultado y hasta abajo, pues, van a ver de estos pilares, este, las ligas allá más, este, a contenido más concreto, ¿no? Por ejemplo, al pilar de seguridad, de, de, eh, excelencia operacional, este, eh, pues, sí, esos, esos temas que, que, que se muestran en el post. es, 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 es un, es un marco, ahora sí que, es un marco muy, este, muy, muy interesante, ¿no? Te da todas las bases, eh, vaya, creo yo que obviamente Amazon sabe lo que hace, ¿no? Con toda la experiencia que tiene, que, que no, nadie tiene más experiencia en la nube pública que Amazon, ¿no? Entonces, este, seguramente todas estas prácticas creo yo que con esta versión justamente con lo nuevo que tú mencionaste antes eh, está tocando cosas eh, claves y vitales, ¿no? eh, entonces me, me parece que no sé qué tanto esté amarrado a su nube, pero seguramente hay muchas cosas que dependen de su nube, ¿no? Pero al final del día te da también un marco, ¿no? Que, que puedes aplicar o llevarte a otros lados, ¿no? Probablemente, digo, no lo he revisado a fondo. Sí, pues sí, es muy enfocado a, a los servicios de Amazon, eh, pero, pues, eh, yo creo que si ustedes tienen alguna plataforma, eh, desplegada en, en AWS, este, pues vale la pena echarle un ojo a esto, por ejemplo, para el tema de, de seguridad, de, de optimización de costos, que, que, yo creo que, si le ahorran una lana a su empresa, este, por, por el gasto de, de la infraestructura, este, pues, pues se pueden decir, eh, pues ya les ahorramos cierta, cierto dinero, pues entonces, eh, inviertan eso en, en cierta capacitación o en, en algo más, ¿no? Este, entonces, pues esa es como cierta motivación, eh, para, para, eh, voltear a ver ese tipo de, de, de herramientas. y, y algo que estaba viendo aquí, que me llamó mucho la atención, es que, eh, este framework está disponible en varios idiomas, no solamente en inglés, entonces, aquí mencionan que lo tienen disponible en español, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, eh, Brasil, eh, portugués, brasileño, este, chino tradicional y chino simplificado, ¿no? Entonces, eh, no hay pretexto que el idioma sea una barrera, eh, digo, por si no, por si, por si el inglés es algo que nos pueda detener, al menos justamente, eh, Amazon lo está liberando en todos estos idiomas, eh, y, y creo yo que el hecho de que soporte chino, no sé si está porque obviamente Alibaba, eh, el hecho de que soporte alemán está por todo el tema de, alemán, francés, italiano, por todo lo que hemos hablado en otros podcasts de, eh, de este, 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 se tiene que poner las pilas cañón, ¿no? Sí, eh, eh, creo que va a ser un, ese proyecto de la Unión Europea va a ser un buen rival, eh, sí, en, específicamente en esa región, ¿no? y, y, que a lo mejor creo yo que van a empezar a buscar como alianzas con gobiernos para que, eh, y pues obviamente implementar ciertas, ciertas cosas de transparencia, claro, este, para que, pues no se queden a un lado, ¿no? y que vean que, eh, oh, si Europa pudo, nosotros también lo vamos a hacer, ¿no? y entonces se, se vea una segregación de, 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 de nubes, ¿no? Es correcto, bien, entonces, va que va, pues bueno, y ya para, digo, si no tienes nada más, vamos a pasar a, a los repos chingones de código, que yo creo que tiene tiempo que no había unos repos que me daban tanto la atención, digo, no es que los otros no me llamaran la atención, pero esos dos que traes, eh, me llamaron un montón la atención, ¿que traigo de qué o qué? los repos, los repos, estamos hablando de repos, ¿no? ah, ya, sí, así es, bien, entonces, pues bueno, el primer repo, que se llama, eh, Cube Live, ¿no? me llamó mucho la atención, de hecho, voy a poner la pantalla en grande, para que vean, eh, más o menos, eh, qué es lo que hace, porque, eh, me, a mí se me pareció un poco impresionante, sí, bueno, es Cube Live, eh, es una herramienta, eh, para Cube Control, que en el cual nos puede, eh, como, eh, ya ven que, cuando ustedes, eh, eh, tienen una opción en Control, el Cube Control, para, para, se llama, eh, la opción se llama Watch, como, eh, que, se te queda ahí, este, eh, la pantalla, y se refresquen, en ese, en, en, en esa, en esa, eh, cómo se, cómo evolucionan tus recursos, pues, es, es, muy parecido, solo que, la, la gran ventaja de esta herramienta, es de que te muestra, con colorcitos, y que, este, y te remarca ahí, eh, cuáles son los estatus, y, por ejemplo, eh, ahí como lo vemos en el GIF, eh, si está, un pod se está terminando, este, pues, ahí nos muestran rojito, es como que un, un, una, eh, pues, más gráfico, claro, y que se pueda distinguir, eh, de manera más fácil, ¿no? Y, pues, bueno, inclusive, ahí tú vas seleccionando, los recursos, y, por ejemplo, sí, eh, ahí como lo muestra, ¿no? Este, qué opciones tienes para ese recurso, por ejemplo, eliminar o hacer algo, entonces, pues, ya nada más lo seleccionas ahí, y, pues, ya él se encarga de ejecutar el comando de Kube Control, ¿no? Entonces, este, una, una herramienta interactiva, eh, visualmente, este, que nos ayuda, a, pues, a, a administrar recursos en Kubernetes. Sí, me, me, me gustó bastante, creo que, para los que operan, eh, todo el día, Closer de Kubernetes, esto es una herramienta, bastante buena, lo único que me llama la atención, es que está escrito en, 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 JavaScript, entonces, este, requieres tener instalado, al, al parecer, Node, eh, porque lo instalas como un módulo de NPM, entonces, eh, ese es el único pequeño detalle que le veo, eh, no, eh, no, no es, digamos, tan nativo, por así decirlo, digo, cosas en Go o en Rust, eh, son todavía más, esas son más nativas, ¿no? Pero, pues, bueno, fuera de ahí, lo que hace, me parece bastante bueno, ya habíamos visto en su momento, hace, el año pasado, ¿no? un repo de una herramienta parecida, no me acuerdo cómo se llamaba, este, no me acuerdo tampoco, pero, pero, más o menos parecida, ¿no? Eh, la diferencia es que, algo que me gustó mucho de Keep Live, es que, eh, es, de cierta forma, bastante minimalista en la interfase, pero sin dejar de ser, o de ofrecerte muchas ayudas visuales, la otra, era mucha más cargada, porque tenía por todos lados, como ventanitas, recuadros, de todo lo que tenía, entonces, creo yo que eso, en ocasiones, puede ser un poco, eh, no distractor, pero sin abruma, y esta me gusta mucho, que se parece mucho a Keep Control, porque prácticamente, te ponen las columnas, igual que Keep Control, muy parecidas al menos, solamente que con colores, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que me llamó mucho la atención, de esta herramienta. Sí, eh, pues, eh, sí, como mencionas, este, el único pero que le ponemos, pues, es que está escrita en, en JavaScript, eh, y, pues, bueno, si ustedes quieren colaborar, pues, al final está ahí, este, eh, creo los, los, los temas en el cual está, eh, eh, interesado en, en desarrollar, o, a agregar el soporte. Entonces, pues, eh, si les, si les gusta y, y, y les, les gusta la herramienta y también JavaScript, pues, este, una buena opción para colaborar. Y entonces, pues, bueno, y luego otro repo que también me gustó mucho, no, sobre todo porque yo no había visto una herramienta que hiciera lo que hace, este, este repo, ¿no? Digo, yo al menos no había visto y siento yo que es algo bastante útil. Sí, la herramienta se llama Cube Bold, y es, eh, otra herramienta de, de, que observa, pero en este caso, eh, observa los volúmenes, ¿no? y, y, pues, bueno, ahí lo que, lo que nos muestra en, eh, la herramienta es que, este, pues, por ejemplo, cuando, si ustedes, o cómo, cómo puedes detectar cambios en, en el, el config maps o los secrets cuando los, este, los montas en, en tu, en tu, en, en el volumen, ¿no? Entonces, es una herramienta que, que nos muestra ese, ese, bueno, que nos ayuda en este caso, este, y que nos dice, bueno, este, pues, este, en este caso es un, eh, eh, secret, eh, pues, ya está fuera de, 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 está desactualizado, ¿no? Entonces, pues, ahí tú ya, eh, puedes hacer, hacer algo, perdón, o desarrollar alguna, eh, eh, a, a, alguna herramienta que, que te ayude a, 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 reiniciar los, los, este, eh, los pods, ¿no? Y es que, fíjate que, en ocasiones, eh, pues, obviamente, si tú montas, no sé, secrets, eh, o si montas, algún otro, un config map, como volumen, o un secret, como volumen, eh, cuando tú actualizas, ese, ese secret, eh, Kubernetes, en algún momento, no, este, actualiza el volumen, pero, eh, depende de las aplicaciones, que por ejemplo, si tú tienes en un secret, el password de la base de datos, entonces, tú lo actualizas con un YAML, eh, pero, tu aplicación que necesita ese password, eh, no, no lo refresca automáticamente, ¿no? O sea, la aplicación tiene que ser capaz de, de, de refrescarlo. Eh, entonces, lo que me gustó mucho de esta herramienta, es que justamente te muestra una tablita, en donde te dice, mira, tienes estos pods, que utilizan estos secrets, que están montados como volumen, y te dice, si están sincronizados o no. Entonces, de esa manera, puedes ver, si justamente necesitas que, eh, recargar datos, ¿no? Eh, para que, para que tus pods tengan nuevos valores, sin necesidad de que reinicies, de que mates el pod, ¿no? Y después lo vuelvas a crear, ¿no? Para que tome los nuevos valores. Entonces, eso es algo que, eh, es una necesidad. De hecho, Kubernetes tiene un nicho abierto que yo tengo siguiendo desde hace cuatro años, que es justamente que los pods o los deployments se reinicien cuando cambia un, un config map o un, o un secret que está montado como volumen. Eh, obviamente ese comportamiento nunca lo van a implementar nativamente en Kubernetes, eh, porque hay muchas cosas en juego, eh, pero herramientas como esta, pues nos pueden ayudar un poco. Entonces, por eso me, me pareció muy interesante este repo. Este, actualmente yo no me encargo tanto de administrar clússers de Kubernetes como antes, pero, eh, me llama mucho la atención porque este problema lo he tenido por mucho tiempo, ¿no? Sí, eh, en la, en la última versión de, de Kubernetes, eh, en la, perdón, no en la última, desde la, eh, 1.15, lo que hicieron fue agregar un soporte en el Kube Control, para, en, en el comando rollout, para reiniciar un deployment y eso es como un, eh, eh, workaround para, para solucionar eso que mencionas, ¿no? Exactamente. Pero como, ajá, como, como mencionas, no hay algo nativo dentro de Kubernetes para, para recargar, eh, los pods, ¿no? Es que, es que el pedo con reiniciar los pods, eh, hay muchas cosas en juego, la primera es que tu pod, si lo vas a reiniciar por ese tipo de cosas, eh, tu contenedor, tu, la aplicación que corre como container, debe ser capaz de escuchar el SIG Term, una vez que le llega el SIG Term, eh, debe tener, eh, si tiene en ese momento peticiones, peticiones de usuarios, no, o sea, no se debe morir, sino que debe terminar esas peticiones, eh, y después apagarse, como le dicen, como dicen en inglés, gracefully, para que entonces, eh, entre todo el mecanismo que tiene Kubernetes, ¿no? Para, ah, ok, ya se murió un pod y como tengo una política de replicación de X, tengo que cumplirla, entonces levantan, ¿no? Si, en dado caso. Como está todo eso en juego, la verdad es que muchas aplicaciones no están preparadas para ello, y lo que ocurre es que hay, hay downtimes, ¿no? Porque, eh, no, no escuchan bien el sick term, no se apagan de manera gracefully, este, o simplemente pueden, ah, me tengo que morir, va, me muero, y, y dejan de procesar las peticiones que incluso tienen en ese momento, lo cual lleva a que las aplicaciones funcionen, eh, pues, mal, ¿no? Entonces, eh, todavía es un problema a resolver, no, no hay, no hay una solución que le sirva a todo mundo, porque, pues, obviamente hay un montón de runtimes, no puede haber una solución general, pero, eh, al menos herramientas como ese tipo, le dan mucha visibilidad a los operadores, ¿no? De darse cuenta, oye, mira, aquí ya cambió este secret, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces eso, eso ya es bastante, creo yo, porque antes cambiaba un secreto y no hay una trazabilidad, ¿no? Sí, sí, creo que eso es lo que me gustó mucho de esta herramienta, que tiene una trazabilidad entre un secret con un volumen y qué pot, entonces ya tienes como, como todo amarrado, entonces eso, eso me gustó bastante, por eso estaba muy emocionado cuando dije, cuando, este, íbamos a empezar a hablar de los dos repos, porque dije, ah, estos dos repos están, la verdad es que sí están, están buenos los dos, muy, muy, muy útiles. Sí, así es. Pues bueno, llegamos al final de, de todo el contenido, este, esperamos que les haya agradado y les, les ayude de alguna u otra manera, y pues no se olviden de, de dejarnos su comentario de, de por qué les gustaría, eh, obtener una entrada para el KufCon, eh, edición europea, de edición europea, este, y, pues sí, muchas gracias, tú, Domix, que, que, que nos cuentas, ya para despedirnos. Pues nuevamente invitarlos a que participen, para obtener los, eh, los cuatro boletos que vamos a regalar, para el KufCon virtual, entonces, eh, pues ojalá nos puedan acompañar, eh, bueno, participar más bien, eh, y ojalá puedan ganarse, eh, pues en la entrada, son cuatro, hay muchas posibilidades, entonces, pues nada más eso, invitarlos nuevamente, y agradecerles, agradecerle a ti tu tiempo, como siempre, y, pues nos vemos aquí, espero la próxima semana. Sí, gracias a, a todos nuestros escuches, o, eh, los que nos vean, y, nos vemos pronto. Así es, cuídense mucho. Bye.